Adolescentes de Venezuela Viene llegando para que vean Adolescentes de Venezuela Viene llegando para que vean Y solo, y lo siento mucho Solo, pero que no quiero volver atrás Solo, porque así me engañarás Solo, pero que no, 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 no Eso no, y solo, no me volverá a pasar Solo, a mi Y lo siento mucho Adolescentes de Venezuela Gracias por ver el video.